Cuarta generación, en ella estamos esperando alrededor de 25 empresarios que se sumen a esta estrategia que Canasintra liderea ya desde hace varios años y que para nosotros la escuela de empresarios viene siendo una parte esencial dentro de lo que es los objetivos de desarrollo de capital humano. Nosotros vemos que la escuela de empresarios aporta muchísimo más a nuestra comunidad, si se ve de una manera más profunda, ¿por qué? Porque nosotros como Canasintra le estamos apostando más a la capacitación constante del empresario, le estamos apostando más al desarrollo, al que tenga las herramientas de habilidades profesionales para que pueda liderear su empresa.